Clásico en Belgrano, Defensores asistió a la fiesta del Doque, cuando no, Reggiardo metiendo la cabeza, le regaló los 3 puntos al elenco de la dupla Bernardes Benet. La gran chance para Defensores estuvo en los pies de Mels, pero el arquero del Doque, Lorenzo, se transformó en el héroe de la jornada, lo atajó.